hola amigos como están yo soy Gaby Lai les traigo nuevamente otra receta deliciosa de una gelatina exquisita que es cappuccino con fresas amigo muy fresca deliciosa y excelente a partir de esto es muy rápido de hacer y a continuación amigos los ingredientes tenemos un litro y medio de leche Lai tenemos un trocito de canela 10 cucharadas soperas bien servidas de grenatina 13 fresas grandes trozadas rebanaditas amigos una cucharada de vainilla 8 paquetitos de stevia una cucharada cafetera de café instantáneo canela al gusto y a continuación amigos el paso a paso tenemos tenemos amigos casualita el fuego vamos a agregar esta esta leche aproximadamente como en tres partes lo vamos a dividir para hacer varias porciones que necesitamos tenerlas mientras éste se pone a hervir le agregamos una rajita de canela agregamos por otra parte en esta porción leche también y dejamos otra poquita aquí vamos a agregar nuestra grenatina nuestras cucharadas soperas muy bien servidas y vamos a mezclar ya una vez que esto se solidifique lo vamos a agregar a la leche caliente para ir preparando nuestra gelatina como es amigos muy bien hay que desbaratarla mucho muy bien para que se solidifique sin ningún problema muy bien amigos entonces vamos a agregarle nuestra vainilla también las 10 sobrecitas de stevia ustedes deben de probarla en esta ocasión en estos momentos el sabor de lo dulce que quede pues a predilección amigos pero recuerden que les falta las otras leches así que ya que esté todo mezclado es cuando van a probar lo dulce y si necesitan otro stevia pues lo pueden usar muy bien amigos dejaremos que hierva muy bien esta mezcla y continuaremos con la receta muy bien miren amigos se me ocurrió ponerle unas gotitas de colorante artificial café para que agarrara un poco más el tono ya se solidificó nuestra grenetina y la vamos a agregar recuerden que tenemos otra parte dividida es la leche normal fría esta la tenemos así para para que se enfriar rápidamente amigos perfecto esta mezcla ya la pagamos recuerden primero el viola que estaba aquí luego lo agregamos nuestra grenetina solidificada y estamos mezclando ahorita le quitaré en la rajita de canela y continuaremos muy bien amigos entonces vamos a agregarle la leche que nos falta recuerden y se le agregamos esta estaba fría normal esto es para que no se concentre mucho lo caliente y enfríe más rápidamente mezclamos muy bien muy bien amigos aquí tenemos nuestro molde ya engrasado vamos a agregarle nuestras nuestras fresas y rebanadas recuerden que están lavadas y desinfectadas perfectamente y agregamos toda nuestra nuestra gelatina que ahorita es cuando le debes de checar de lo dulce del stevia para que te quede perfecta agregamos toda nuestra nuestra gelatina ya preparada y ésta la vamos a llevar al congelador amigos perfectamente entonces la restante de las fresas es para decoración muy bien ahorita que se solidifique se las mostraré amigos y verán qué rica deliciosa y rápida está nuestra nuestra deliciosa gelatina de capuchino y fresas muy bien amigos ya salió nuestra gelatina del congelador ahora la vamos a desmoldar con nuestros manos limpias la vamos a ir despegando fácilmente gran amigos con qué facilidad la despegamos para poderla voltear vean amigos ya salió nuestra gelatina capuchino fresas la vamos a decorar un poquitín para que se vea linda y está delicioso amigos espero amigos que sea de su agrado nuestra deliciosa deliciosísima gelatina capuchino amigos con fresas ojalá la hagan amigos aprovechen esta delicia culinaria yo soy Babilay espero amigos que sigan viendo mis vídeos suscriban a mi canal y vean estas recetas tan deliciosas y tan salvables hasta pronto amigos y buen provecho y